Bueno, pues ya en la línea telefónica, el secretario de Desarrollo Social y ahora cabeza de la lista de candidatos de aspirantes al Consejo Nacional del PAN, Consejo Político Nacional, por Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por aceptar este enlace, Diego. Bueno, luego ustedes dicen, ustedes los políticos panistas, dicen que nosotros los periodistas somos los que le metemos patitas y manitas a lo que pasó ayer en el Consejo Político. Que ustedes nomás estaban ahí muy tranquilos eligiendo consejeros. Y que nosotros somos los que vemos otra clase de contiendas. No, yo creo que ustedes al final van y dan cuenta de lo que ahí sucede, de lo que pueden observar. Y bueno, nosotros lo que podemos decir que fue una contienda, pues muy interesante, porque hubo una buena afluencia de votantes, alrededor del 80%. Esto habla de un interés de mucho de la militancia por participar y por elegir a sus consejeros estatales y nacionales. De verdad, quiero felicitar a la institución, al partido, porque no es fácil organizar una votación con este número de personas y en un lapso tan corto de tiempo de que se lanza la convocatoria. Pero, Diego, hoy todos los periódicos, todos los columnistas, los reporteros que estuvieron ahí dicen, ganó Diego, perdió Fernando. Veían un ánimo festivo, veían a la gente echando porras, veían un ánimo preelectoral. ¿De esto qué me dices? Pues, Miguelito, todo eso es muy prudente. Yo siempre les he dicho, no se jugaba ayer nada más que la elección de consejeros estatales y nacionales. Lo único que se estaba jugando. Y evidentemente, pues tenemos que ser muy prudentes, porque hoy lo que el partido requiere es unidad. Yo mismo declaraba que no está en juego nada más que, repito, ser consejeros. Y bueno, la militancia manifestó a quienes querían consejeros. Creo que fue un ejercicio interesante. Y no hay que perder de vista ni de foco que eso fue lo que se jugó ayer. Nadie puede decir que esto sea un preámbulo para nada. Realmente fue... ¿Nomás los periodistas, Diego? No, no. También hay gente en el partido que quiere empezar ya a arrancar motores cuando todavía falta mucho. Oye, hiciste una campaña intensa. Te vimos en varios municipios. Yo no me acuerdo de alguien que haya hecho una campaña así para consejero. ¿Por qué era importante para ti quedar en primer lugar, Diego? No era importante para mí quedar en primer lugar. Era entrar de consejero. Es la primera vez que contendo para ser consejero, tengo que comentarte. Y los lineamientos así lo permiten, ¿no? Ser consejero, pues, no era fácil. Iban personajes. De verdad, estaban tres senadores. Estaban, obvio, un exgobernador como lo es Romero Higgs. Había diputados. Había personajes que tienen mucho tiempo en el partido. Y para mí era importante ser consejero. Yo siempre he querido ser consejero de mi partido. Vi como una opción ser consejero nacional. No lo quitan transitado porque es más complicado que muchos quieren ser consejero nacional. Y, bueno, los lineamientos así no lo permitían, ¿no? Poder hacer visitas, campañas, reuniones con la militancia, con los insaculados, con los niños activos. Y fue lo que hicimos. Buscarlos y con toda la humildad a pedir su apoyo pues domingo. Y, bueno, ahí los resultados nos tocó estar en primer lugar. Pero entrar el primero y el último es lo mismo. Eres consejero nacional. No tiene ninguna implicación de más. Bueno, y eres a la vez secretario de desarrollo social. Manejas un programa importante que es Impulso. Pero, ¿crees que eso tiene que ver en la muy buena convocatoria que te dan los panistas también, Diego? No, fíjate que te voy a explicar algo. Por primera vez en la historia, y te voy a equivocar, pero por primera vez en la historia hay un consejero de Atarjea, por ejemplo. ¿Un consejero qué? De Atarjea. Ok. O sea, ¿qué...? ¿Estatal? Sí, sí. Antes que se estilaba que los consejeros... ¿Que mandaran a uno de León a Atarjea? En todos lados. Y llenaban los de León en todo el estado. Entonces no había mucho interés por parte de los insaculados, de los militantes, de venir a una asamblea estatal. Porque había gente que ni los ubicaba ni los conocía. Hoy te puedo decir que salieron alcaldes, como el de Dolores, como el de Atarjea, algunos otros paristas de muchos municipios, había consejeros de Tierra Blanca, de Santa Catarina, había consejeros de Jerecuaro, de todos los rincones del estado, ¿no? De Pénjamo, de Basuelo. Y eso elevó mucho la participación. La gente estaba muy animada porque por fin podrían votar por alguien de su municipio. Y esto pues refresca mucho el consejo, ¿no? Las caras nuevas. Y eso elevó el ánimo. Además, la última elección que tuvimos del consejo estatal fue hace cinco años. Porque recuérdate que el consejo se prolongó un poco más. Así es. ¿Sientes que esto va a tener un significado importante para el PAN, el hecho de volverlo más regional? ¿Puede darle otra dimensión? Sí, fíjate que sí. Yo no tomé un buen ánimo de los panistas. Ahora que estuve haciendo las visitas, la gente aceptaba mucho eso, ¿no? Agradecemos siempre a los de León, pero también aquí hay gente valiosa, aquí hay gente de toda la vida también en el PAN, gente preparada. Y eso es cierto, ¿no? Tú eres leonés, Diego. El hecho de poder visitar ahora todo el Estado con tu nuevo cargo te hace abrir una perspectiva diferente a cuando solo hacías política en León. Fíjate que sí, toda mi carrera política, tú sabes, la hice en León. Cuando tú ocupé la regiduría o la educación local federal, me tocó hacerlo con la militancia en León. Hoy me da, por supuesto, otra visión. Porque platicas, convives con ellos, te dan tu punto de vista. Y si te das cuenta que esto fue un factor, el haber invitado, o el haber que se hayan inscrito candidatos a consejeros de estos municipios, elevó mucho la participación de estas delegaciones. Bueno, te pregunto también, la alianza con Luis Alberto Villarreal. Yo digo, y bueno, pues no parece ser el político más presentable de Guanajuato, pero bueno, pues te dio posiciones y logró que juntos se convirtieran en una corriente hegemónica en el PAN de Guanajuato. ¿Cómo la valoras? Pues mira, más que una alianza con Villarreal, hay muchas personas que identifican con un grupo que antes se llamó La Loma. Y digo antes se llamó La Loma porque ese grupo lo conformaban cuatro políticos de renombre, como lo eran Córdoba, que ya no está en el partido. Don Javier Luzaviaga, que sigue en el partido, pero un poco alejado. Ricardo Sheffield, que hoy ha hecho alianzas con otros compañeros del partido. Y Luz Alberto. Pero ahí hay amigos de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, Alejandra Laguera Reynoso, que conozco desde hace mucho tiempo. Propio Chelys Oliveros. Que Olita Zapata, que son personas que tengo una relación con ellos de más allá, o es decir, no los conocí por Luis Alberto. Es decir, al final no fue más que una alianza con los panistas, con la militancia. Y te hablo, te conocimos de municipio por municipio, de personas que estuvieron en un grupo como con Torres Origel, en Paz Descanse, y que hoy están sumados. Al final del día lo que se busca es encontrar esas coincidencias que nos permitan hacer un equipo, porque hay que entender que este es un órgano colegiado. Entonces, requieres llegar haciendo un equipo. Alguien que llega solitario, pues, no puede construir. Bueno, y inevitable hablar de este tema, del audio que se conoció a través de una publicación en internet, y bueno, también su reflejo en el periódico impreso en AM. Sobre una reunión en Silao, donde te destapaba Gerardo Baldovinos ya como candidato a gobernador, para que no digan que solo los periodistas somos los especuladores, Diego. ¿Qué consecuencias de todo eso? ¿Qué marco le da a las cosas como vienen? ¿No es muy pronto? Mira, yo lo que, precisamente, es lo que yo les dije en esa reunión, y en el audio está consta. Les dije que no hay momentos. Yo agradezco a aquellos que me den con la posibilidad, pero yo les he dicho que no son los tiempos. Y ahí aclaro en el audio que lo único que estoy yo buscando es la Consejería Nacional, que una vez que el partido lanza convocatorias, tomamos una decisión, y me preguntaron de muchos temas, sobre mi opinión del tema del Estado, de estar renunciada, de la seguridad. Pero al final, yo fui muy claro en este audio al decir que yo estoy concentrado en la Secretaría y que agradezco las deferencias. Pero bueno, fue eso, ¿no? Una reunión que estuvieron con empresarios, y a la cual me invitaron, pasé a saludar, porque era mi cumpleaños. ¿Saludaste a Elías Villegas ahí? Se encontraba él entre varios empresarios que estaban ahí. Bueno, has sido militante del PAN muchos años, Diego, desde tu más tierna juventud, que lo sigues siendo. Pero sí sabías quién es Elías, y has sido un testigo de su peso histórico en el PAN, ¿no? Yo era diputada local, fuimos compañeros en la ley. Leti. No, claro, pero debo decirte que es la primera o segunda vez que me tocó estar ahí en una reunión con él, que me tocaba verlo. Pero bueno, había muchos empresarios, ¿no? Ahí de la región. ¿Entre ellos el Gallo Barba o estaba ahí, como se dijo, en AM? Sale en AM esa publicación. Yo no lo vi, no vi que estuviera ahí en ningún lado, en ningún momento. En lo que yo estuve en la reunión, que fue como una hora, no lo vi por ningún lado. No me tocó verlo. Diego, van a seguir brincando estos temas en los próximos meses. Ya desde algunos partidos de oposición han dicho que no es conveniente que tú compartas una virtual precandidatura con la titularidad de una secretaría que maneja un presupuesto importante. ¿Qué les dirías? ¿Cómo garantizarías tú que no se mezclen las cosas? Mira, yo hago una cosa bien importante. Nunca en público, ni en privado, como lo es en este audio que se revela, es decir, ni en público ni en privado han manifestado mi interés de buscar una candidatura. No te has encartado, pero tampoco te has descartado. Bueno, porque sería, creo que muy obtuso de mi parte, descartarme para algo que no sé ni cómo vienen las reglas del juego, ni cómo se van a presentar. Entonces, nunca me he encartado, nunca he dicho quiero ser. Lo único que he dicho es que estoy concentrado en la secretaría, que una vez que el partido marque los lineamientos y los tiempos, estaremos valorando si participamos o no. Eso es lo que he dicho. Yo creo que al final se ha hecho mucho ruido alrededor. Yo le puedo decir a la gente que yo estoy trabajando en la secretaría, que estoy concentrado, que yo cerré este capítulo del Consejero Nacional, y que el tema que me ocupa es ser secretario, como me ha ocupado estos últimos dos años. Y decirles también que evidentemente el programa Impulso, qué importantes son estos ciudadanos de participación, como lo hace el Consejo de Desarrollo Social, donde hay gente muy valiosa como el propio Rafi Yamín, Mauricio Saldaga, Víctor Medina Gama, que son consejeros ciudadanos, con los cuales hemos revisado el presupuesto y hemos estado revisando los planes de trabajo, o el Observatorio Académico, que están seis rectores, la Salle, la Ibero, el Tec de Monterrey, el Tec de Guanajuato, Politécnico Nacional y UNAM, donde vamos a estar manejando indicadores para evaluar la política social, para estar revisando. Entonces, bienvenidas. ¿Se van a presentar estos resultados periódicamente, Diego, de Impulso, de su aplicación? Del Observatorio Académico, sí, y públicamente lo sabemos. ¿Ciudadanos que en común tuvieran interés, ¿tienen acceso? ¿Va a ser transparente? Me acuerdo que había un portal de transparencia de los programas sociales, ¿no? Sí, y que van a manejar los propios académicos, es decir, total autonomía, seis universidades con un alto prestigio, y pese a ver lo que estamos buscando, ¿no? Que la gente tenga la certeza de que los programas están funcionando para la gente que más lo necesita. Y bueno, yo entiendo que es importante que esta información, por supuesto, esté al alcance de todos, no solo de los diputados que tienen acceso a ella a través de la cuenta pública, sino a través de todos los ciudadanos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya vas a ser también consejero nacional del PAN, y este órgano, creo que, si no me equivoco, digo luego, me enredo mucho con las burocracias internas de los partidos, es el que determinará, entre otras cosas, cómo serán las elecciones en Guanajuato y en otras entidades del país, ¿es así? No, en Guanajuato, recordemos que quien decide el método de selección es el Consejo Estatal. ¿Y lo valida luego el nacional? No, es... ¿Es autónomo? Comisión de Elecciones. O sea, solo el Consejo Estatal, donde también ganaron quienes se identifican contigo, sería el que determinara esto. Bueno, hay un... Obvio, hicimos una campaña homologada, tratamos de hacer equipo, y de ahí de los cuales de esos 100 que se eligieron, 74 han hecho un equipo, pues, en el tema de hacer esta campaña Consejo, ¿no? Entre nacional y estatal. Y, pues, bueno, es el Consejo el que decide si será elección o designación o el método de selección de candidatos. Te pregunto finalmente, ¿en ocasiones en el pasado defendías el método de la designación? Decías que era válido y que en otros estados había dado buenos resultados. Hoy, a la vista de lo que pasó ayer, ¿ya te da lo mismo elección o designación? Como diga el partido, tú te... Bueno, entiendo que vas a decir que todavía no lo decides, pero en su momento lo decidirás. Mira, yo, inclusive cuando se especulaba mucho que si designación o que si votación, yo siempre dije lo mismo, y ahí pueden buscar mis audios y estoy seguro que dije lo mismo. Es importante que el método, el que sea, que nos lleve unidos a una contienda en el 2018. Si el método es designación o asamblea, y nos lleva a una división, una fractura que nos haga perder hacia la ciudadanía, no tiene caso. Yo creo que el método, cualquier método es bueno siempre que nos hagamos unidos como partido. Los métodos están aprobados por una asamblea nacional y hay ordinarios y extraordinarios. Y yo creo que ahí hay que estar, pues claro, yo lo que diría es no comamos ansias, falta mucho. Hay que estar trabajando todavía en lo que nos han encomendado ahorita, que es la Secretaría, y no desviarnos, porque es importante no distraerse de lo que está sucediendo en el Estado, lo mucho que hay que hacer todavía, hay cuentas pendientes todavía en materia de desarrollo social, viene la próxima evaluación de Coneval, vamos bien, pero no podemos aflojar el paso. A la luz de lo que tuviste ayer, había ahí reunidos mil 500 panistas, ¿sientes que hay riesgo de división en el PAN si no se cuida esto? Yo creo que es importante ser muy prudente, yo les dije ahí, yo les lo declaré, hay que ser humildes en la victoria, como decía Maquillo, hay que ir sin odios, sin rencores, hay que buscar a los países, yo por eso quiero felicitar, si me lo permitas, por este medio, a todos aquellos que contendieron, a los que quedaron, a los que no quedaron, porque finalmente este es un gran esfuerzo, también felicitar a la militancia que se volcó, y decirles que tenemos que buscar la unidad, que de mi parte no hubo ningún tipo de señalamiento, ni contestación, porque lo que buscamos es la unidad, a través de la congruencia, el ejemplo, no a través solo del discurso, y eso es importante, yo así lo estoy haciendo, y lo he tratado de promover, y no pensaré de decirse a los panistas, hay que salir unidos, hay que salir fortalecidos, porque la gente ya está apta de los proyectos entre los políticos, y tenemos que buscar, pues ir en gran unidad, una gran alianza del partido con la sociedad, para lo que viene en el 18. Correctísimo, Diego, pues muchas gracias, muchas gracias por tomarnos la llamada el día después, y bueno, ya hablaremos después de Impulso, empezando el 2017, y de estas formas de evaluación, que vas a echar a andar. Muchas gracias, este jueves vamos a andar en Santa Catarina, y vamos a San Diego de la Unión, y estaremos ya cerrando con los 46 municipios, el programa Impulso, en este año, con los 100 polígonos, que nos comprometimos a arrancar, y ya estaremos platicando, les quedamos en el 2017, con Impulso Social. Muy bien, gracias y suerte. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted, se defiende Diego, dice que todavía no define, pero bueno, sus partidarios andan muy entusiasmados, eso sí le puedo decir, y parece que ellos sí ya lo definieron, que lo quieren como candidato a gobernador. Voy a una pausa. Voy a una pausa.